¡Suscríbete! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Eso es? ¡Listo! ¡Los matamos! ¡Me va a jugar todavía este mal! ¿Tienes el escudo? Y aquí tengo también... Y aquí tengo cofre de rifle ya salto ¿Viste con qué le bajé de vida? Con un rifle pesado, lo maté con un rifle pesado ¡Qué buena! Pero... ¿Pero tiene que ser el reto con ese rifle? ¿Con ese franco? ¿No? ¡Ah, bueno! No, ese no creo que le valga realmente ¿Viste? ¿Le quité del lleno? ¿Ciento es el rato? ¿Ahorita pasamos de estar respecto a los... ¿Por qué puede ir a la ventana? ¡Que lluvia! Porque yo también le disparé a la ventana Y no leí Y ahí fue cuando leí el tiro Y yo... ¡uuh! uff sigamos parche hay que recargar listo listo yo le bajé primero el más 75 y el man se metió a la casa y fue cuando tuvo un con el que disparar todas las haces si tu cariño es de one pero no creo que ya no hay nadie si 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 como vas de materiales y de balas estoy bien pero estamos muy en el centro debemos ir a esta ruina por si acaso listo vamos allá si ojo con la gente que entra de de la tormenta si 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 Llegamos al punto Voy a caer Hay un escudo grande Eso es No, yo no me pegué la trampa Estoy puse una trampa por si acaso Yo puse una trampa por si acaso Veo gente En 216 En una casa Quedamos contra 7 Están acá Cuidado Saben que son buenos Ya tienen la capa De esa skin Uy Empezaron a pelear ya Esperemos que desierre la tormenta Y que se terminen de pelear Filas en 285 Que ahí es que mi alma Empezó de ahorita Ok, ok A ver, tengo dos trampas Nada más Sí, Scar Tocaría irnos Por Así, por este lado La rodeamos ¿Es por allá? Ah, sí, es por allá Creo que los que Vivimos pasar Sé que son buenos Ey, pero toquemos para allá Bueno Ah, es que ya estamos aquí Están construyendo Háselo Están construyendo Ah Ah Uy, construyendo un súper fuerte Recuerda que tenemos Greta, marica Quédate cerca de mí Parra, pereza Parra, pereza Parra, pereza Me quedo en la trampa Me quedo en la trampa No me quedo en la trampa Bueno, estamos en la final Vamos Con toda Ahí estamos dentro Percho Yo sé La tenemos de nuestro lado Vamos con los carácter Están para acá Para que acabe Que van a venir para acá Tenemos que estar preparados Quedamos contra Otro dueño Si, pero tenemos que mirar a los otros dos Si quiere darle Bueno, no Aquí viene Ven para acá Lo veo Ven para acá Ven para acá ¿Listo? Listo Llegaron los otros Utilizamos Utilizamos la grita ¿No? ¿O qué hacemos? ¿Ya mismo? ¿En un día? Si Están agarrando Bueno, bueno Cuidado, percho Ahí, atrás Le bajé Le bajé Mate a uno 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 yo estoy corriendo al punto ah me llamo Buena. Buena esa. Buena. Esto es rebroso, al final. Esto es rebroso.